¡Ey! ¿Qué pasa, pelones? Adrián Pedra aquí el día de hoy. Sean bienvenidos al canal. Les traigo un nuevo videito de Clash Royale. Por cierto, tenemos nueva pantalla de carga. Está muy, pero que muy bonita. Deja un buen like si es que te ha gustado demasiado la pantalla de carga y coméntame en los comentarios, pues, qué te parece. De momento, yo creo que para mí es una de las que más me gustan. Me gusta la temática verdecita, me gusta la nueva arena. O sea, como que está chido. Y el día de hoy, chicos, les traigo un deck que puede revolucionar el meta. Y es Minero Chosa. Es un minerito Chosa que, bueno, no es este de acá. Es uno distinto que estuve probando. Déjenme ver cuál es. De todas maneras, siéntanse libres de copiar cualquiera de estos mazos. Este mazo, como pueden ver, es puras comunes. Una carta especial. Y junto con el Minero, que, bueno, es la única legendaria que tenemos en el deck. Pero ya saben que el Minero es indispensable. Este se ve muy chido. Como pueden ver, el día de hoy traigo un gorrito de Clash Royale. Se ve muy, pero que muy chido. Así que díganme qué piensan de mi gorrito. De mi gorrito chido. Así que, así que, bueno. Este es el Minero que les traigo. Como pueden ver, pues, sí que tenemos dos épicas y dos legendarias. Bueno, tres épicas y dos legendarias. Pero no sé si el deck va muy bien. No necesitas depender de tener las épicas a un supernivel. A un nivel decente a la que puedes jugar. Pero este deck, especialmente, pues, como pueden ver, se va a enfocar más en grandes desafíos, etc. De todas maneras, el día de hoy lo vamos a probar en Ladder. Vamos a jugar unas partiditas a ver qué tal nos va. Como pueden ver, ya compré mi pase royal. Y estoy esperando desbloquearlo un poquito más. Igualmente, no se olviden que si tienen planeado hacer alguna compra dentro del juego o algo por el estilo, chicos. No olviden de usar el código ADRIANPIEDRA. Simplemente escribes aquí ADRIANPIEDRA y me vas a poder apoyar de cualquier manera. Así que, bien. Si ya sabes, cualquier cosita por ahí puedes apoyar. Y de igual manera tenemos sorteos de 15 pases royal, chicos. Aquí en la descripción vayan, están los links de los sorteos en Twitter. Para que vayan y participen. 15 pasecitos royal, papá. Así que, bueno. Ustedes dicen si quieren ganarse su pasecito. Completamente gratis. Todo el mundo puede entrar. Y vamos a tener 15 ganadores. Igualmente, si hay más apoyo, vamos a tener, pues, más sorteos. Así que, dejen su buen likecito por ahí, chicos. Y vayan a participar allá. Ya compré el pase royal. Así que, ¿la saben qué pasa siempre con mis cofres, chicos? Que los cofres siempre los pongo a desbloquear. Y como que siempre hablo el cofre que no quiero. No sé, siempre me pasa. Ojito, estamos poniendo contra MS Lisandro. Este, vamos a ponerle este. Y vamos a ponerle este. Este del bárbaro está muy bueno. Vamos a empezar con la chocita. Yo creo que empezar con la chocita va bien. Vamos tranqui. Vamos despacio. Vamos tranquilos. Vamos calmados. Este, vamos a ponerle los emotes. La mazacuata. Ya sé, chicos. Antes de que me digan pelón y la mazacuata. ¿Qué le pasó? Ah, la mazacuata ya está. Está de descanso. Está de receso. Pero pues claro que luego la podemos convocar ahí a mitad de partida. Ojito que van a salir, van a salir un buen de duendes. Me pregunto qué versión de deck traerá. Ok. Parece ser un deck de rompemuros simplemente. Así que bueno, vamos a poner un bebé dragón bien puestecito. No sé qué me... Uy, uy. Un gigante noble. Un gigante noble. Vamos a ver si nos pone una descarga o algo por el estilo. Vamos a poner un caballero. Ah, creo que ya sé que de qué es. Ok, bien. De todas maneras le tenemos muy buen daño por derecha. Ese bebé dragón debe pegar al menos dos golpes, güey. Bueno, va a pegar uno. Y yo sí. No va a pegar uno. Vamos a tener listo aquí el barbaril. Simplemente para que... Uf, güey. Vamos a hacer mucho daño igual de la línea izquierda. Vamos a ponerle el bárbaro. Riendonos. Un poquito. Y muy importante. No sé si poner aquí la chusa de duendes. La cosa es que la niña Stafar Cracker nos puede molestar un poquito. Pero yo creo que no pasa nada. Ya él simplemente tiene que ir a mi misma línea. O tiene que cambiar. Yo creo que si fuese él, yo cambiaría. Porque este deck va muy bien si estás pusiando en la misma línea que yo. La niña esta, la niña lanzafuegos se va a llevar un... Uf, sí. Bueno, no. En este caso no. No se va a llevar un veneno. Podemos simplemente matarla ya en su lado del campo. Miren, además, el duendecito, güey. El Mr. Bryant. Es este... Esquiva y todo. Este, bien, 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 bien. Aquí no creo que nos ponga la descarga. Si la pone, la pondría muy, pero que muy tarde. Así que bueno. Post, ok. Tema, bien. Perfecto. Lo que les iba a decir. De que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidadito. Con donde estamos tirando... Ah, sí. Es que tiene mini peca igual. ¿Qué dices, brother? Este, bien. Aquí, muy, muy, muy bueno porque me va a poder usar esto. Vamos a bajar simplemente por acá. Esto aquí. Recuerden que van a salir tres duendes, güey. Oye, esa mujer sigue viva. Ey, ey. Eso no es justo, eh. Eso no es justo. Eh, bien. Aquí vamos a meterle un venenaco. Oye, se escapó. Ah, bueno, ya volvió. Este, bien. Oye, es que eso no era justo. Eso no era justo, viejo. Este, bien. Ok. Qué pesadito, ¿no? Con su este. Este, bien. Bien, bien, bien. Aquí, miren. Vamos a que no le pegue ningún batsito. Bien, perfecto. Aquí capaz sí que nos podría llegar a meter bastantito daño. Pero lo vamos a aguantar muy bien con el caballero. Yo creo que aquí simplemente con que tiremos un minero veneno. A todo esto, bien. Bien, perfecto. Un minero veneno fue buenísimo. Miren, la mujer esta se tea para... Ahora sí que para acá. Bien, bien, bien. Vamos a meterle esto por acá. Nos sigue fastidiando la vida con el... Con el mini pequita. Vamos a bajarnos al gordito. Yo creo que es lo más importante bajarnos al... Al noble. Muy importante que la descarga no le pegue a todo. Ahora no sé ni por qué línea ir, güey. Este, vamos a ir por acá. Vamos a tirarle un minerito veneno. A ver qué tal... Ojo, nos cachó. Este güey es buenísimo, eh. Ojo, pero no tiene nada para el caballero. Sí, sí que tiene. Bien, bien, bien. Muy importante. Vamos a tirarle esta a esta mujer. Oye, escapó. Qué pedo. Esta mujer se la vive escapando, eh. De la justicia. Bien, ahora sí que ya está a un venenito. Este, vamos a ponerle el bárbaro. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kruk. Ja, ja, ja. Y vamos a ponerle que buena partida. Y que bien jugado. Y vamos a ponerle este. Es que el pack de motes del pescador, güey. No sabes cómo me gusta. Está muy chido. Así que bueno, ya le dicen que GG. La verdad es que, bueno, el mini peca sí que realmente lo parábamos fácil. Realmente creo que, a ver, era un problema tanto los duendes como el mini peca palminero. No se los voy a negar. Yo no entiendo por qué toda la gente me hace BM. Yo por eso ya se los devuelvo. Es increíble. Ja, 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 Kruk. Ja, ja, ja. Miren, ¿y por qué? ¿Por qué pondría sus? Ah, miren, trae Mega Caballeros Upbate. Trae Mega Caballeros Upbate. Este match no lo he jugado. La verdad, o sea, les soy muy sincero. Pues no lo he jugado. Miren, el barbarito va a pegar un golpe. Ojo, muy importante. Ahora que esta madre va más rápido, yo creo que simplemente es de poder timear esto aquí. Miren, pa. Perfecto. Chido. Bien, y aquí en vez de meter un minero, chicos, yo creo que lo que mejor lo que voy a hacer va a ser poner mi chocita. O sea, en vez de tirar el minero, mejor metemos una choza que la choza se le puede hacer más complicada de defender. Vaya, por ejemplo, aquí le vamos a empezar a... O sea, le metimos dañito. Que sin duda, capaz, y hubiésemos conseguido menos con un minero. Por ejemplo, ahí van los duendecitos, ahí van los duendecitos. Y él tiene que poner algo para los duendecitos. El minero, muy importante. El minero, pues, por lo general lo vamos a intentar atrapar con el caballero. Pero el problema es este, que luego no me quiero quedar sin nada para sus... Para sus Mega Caballeros. Porque él tiene Mega Caballeros, chicos. Vamos a ver qué nos va a poner aquí. Nos pone eso. Yo creo que sin ningún problema le podemos echar un veneno, güey. Vamos a ir gastando, vamos a ir agaspando. Van a salir tres duendecitos. La cual es que los tres duendecitos sí que son más oportunos. Contra... Miren, 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 miren. Esa madre va bien rápida. ¿Qué pasa? Va rapidísimo. Este, bien. La podemos dejar pegar. Vamos a ver. Bien. No, yo creo que aquí. No más. Por ejemplo, aquí. Bien, perfecto. Y vamos a meter otra chozita. Nos van a medio comer al bebé. Nos comió al bebé. Pero bueno, no pasa nada. Miren, llevamos mucha ventaja de daño. Yo creo que eso es bueno. Miren, ahí va el barbarito. Ahí va Barbie. Ey. Ey, mató a Barbie. Qué poder. Este, bien. Vamos a meter esto para acá. Vamos a meter esto para acá. Ay, Dios mío. Me hizo, me hizo la milenaria, chicos. Me, me, me metió todo en el puente, güey. Aquí le va a caer la del pulpo a este brother. Ay, mi amor. Mejor rézale a un santito. Este, vamos a meterle un veneno. Un veneno delicioso, güey. Un reiki. Bien, perfecto. No creo que tenga tanto elixir. O sea, si me mete mega caballero, no me mete tanto spam. Sí, ahora sí tiene para mega caballero capaz. Este, bien. Vamos a meter esto para acá. Así de simple, papi. Bien, perfecto. Metemos esto para aquí. Vamos a meter el minerito acá. A ver, ¿quién se haría ahora, papi? Digo, ¿quién llora? ¿Quién llora, eh? ¿Quién llora, eh? Bien, perfecto. Ahí está. Ahí está. Ranguísimo de veneno. Bien, 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 bien. Ahí está. Vamos a meter esto por aquí. Vamos a meterle... Vamos a meter esto por acá. De hecho, vamos a meter murcielaguitos aquí. Más que nada para forzarle la descarga al amigo. Güey, fallé. Güey. 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 Güey, la fallé. ¿Qué onda, bien? Vamos a meter el minero predict por acá. Tomala, papi. Oigan, fallé el mago. Ay, güey. Hasta fallé la conexión de esto. Oye, qué pedo. Ok, ok. No estuvo mal. Vamos a echarnos otra partidita, chicos. Güey. Por cierto, recordarles. Muy importante que el día de hoy... De mañana a las 6 p.m. 6 y media p.m. Hora México. Vamos a tener directo. Así que muy importante. A las 6 p.m. Ya saben, la hora de siempre. Cambio el horario, sí. Pero vamos a ir manteniendo el mismo horario. A no ser que me pidan que subamos una horita el horario o algo por el estilo. Así que... Bueno. Saben que ustedes son los que vienen a disfrutar del show. Así que... Eso. Eso, eso, eso. Cualquier cosa me dicen. Porque cualquier cosa se me cuidan. Este... Ok. Bien. No tiene bebé dragón. Dale, hacen falta dos cartas para esto. Así que... Bien. Yo creo que aquí podemos defender tranquilamente. Vamos a aguantar por poner un mago eléctrico. Vamos a tener... Tenemos un push muy, 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 pero que muy chido aquí. Vamos a meter simplemente un minerito. Ok. Perfecto. Uy, güey. Le atrapamos esto. Tiene que ser un tornado, eh. Vamos a ver qué tal lo llevará. Si no pone el tornado, pues simple... Uy, miren, es que, güey. Hay un bárbaro, güey. Hay un bebé dragón. Hay medio Clash of Clans ahí. Bueno. Clash of Clans no tiene mago eléctrico, ¿verdad? Desmiéntame si no. Oigan, le metimos una vacunada. Y todo esto fue por su cementerio. ¿Se dan cuenta? Eh... Fue un cementerio agresivo. Así que simplemente no defendí con veneno. Que hubiese sido lo más normal, ¿no? Lo que hace como el cementerio no fue muy bueno. Solo estaba tanqueando el caballero. Y pues yo tenía una choza. Yo tenía un caballerito. Y cosas así. Pues simplemente, pues como que... Pues le digo, ¿se me cuida? Y vamos para adelante. O sea, le metimos bien duro. Aquí, la neta, estoy bien intentado meterle un veneno, güey. Y mandarlo mucho a la chingada. Pero, pero... No lo sé, Rick. Esto sí parece falso. Eh... Me eché un veneno medio marciano. Eh... No. 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 Le vamos a echar nomás este... Esto. Si aquí me mete un cementerio, creo que tampoco va a ser un muy buen cementerio. Vamos a ir con caballero. Y vamos a ir simplemente con minerito atrás. Capaz. Y podemos ir incluso hasta con... Bien. No me lo atrapa. Vamos a meterle un barbaril. ¿Para qué? Para poder matar ese barbarito rebelde. Perfecto. La torre ya creo que va a caer con un venenito. Vamos a seguir poniendo el trecho de duendes. Lo voy a poner un poquito más abajo. Porque ahora sí que voy a defender... Eh... Bien. Nos gasté igual eso. Ahora sí que voy a defender los cementerios con veneno. Porque, pues, la neta ya... Mira, aquí no vamos a echar un veneno. Nos acaba de gastar él su propio veneno. Y simplemente con esto yo lo que quiero hacer es pelear en el puente. Y yo creo que le voy a ganar la partida en el puente. O sea... Ay, güey. Ok, ok. Muy importante. Primero, matar el barbaril. Esperarnos. Ponerle el veneno. Y vamos a poner un muy buen mago eléctrico. Que le dé a la mayoría de los esqueletitos. Muy importante, chicos. Que le demos a la mayoría de los esqueletitos. Como pueden ver, el mago eléctrico quedó vivo gracias a que esperamos. Lo suficiente. Y aquí vamos a espamearle nomás. Porque, pues, ya ganamos. Y... Bien, 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 bien. Yo creo que esta me gustó. Me gustó, me gustó. Miren cómo está metiendo ese caballero, güey. Qué rico. Bien, qué rico. No sé si soy un puerco o tengo habilidad. Porque Malkaidi llama a los mazos de minero habilidad. Pero a los de la choza los llama puercos. Así que no sé, no sé, no sé. No sé muy bien. Aquí hay una contraseña loca. Este... Yo creo que, bueno, más que nada es esto. Este es el deck. Les traigo unas partidas. Es un deck bastante cortito. Pero muy bueno. La verdad es que está... Está muy chido. No se olviden en directo, chicos. 6 y media PM. Hora del Centro de México. Mañana, día miércoles, vamos a estar jugando y probando el nuevo meta. Igualmente, si veo que mucha gente se pase de mucho apoyo. Mi hermana va a jugar conmigo un poquito de Clash Royale. Pero ella juega mayormente a Brawl Stars. Es buena. Tiene 10 mil copas. Así que, bueno, me dijo. Oye, me gustaría jugar en directo. Y, bueno, capaz de un futuro crearé mi canal. Así que díganme ustedes qué piensan de esto. Déjenmelo aquí en los comentarios. Igualmente, ya mucha gente me estuvo diciendo en el anterior video que sí que les gustaría una recopilación de las partidas que tuvimos en directo del fin de temporada. Donde subimos a 8 mil. Casi 8 mil 200 copas subimos. Este, con mi cuenta secundaria. Que tenemos maxeado un deck. Y el directo se puso muy bueno y así. Así que si les gustaría ver, pues, como que los highlights vayan a las mejores partes. Háganmelo saber, chicos. Igual no olviden checar mis cursos de Game Street que están aquí abajo. Pronto vamos a tener, pues, por el tema del coronavirus y todo eso. Nos vamos a solidarizar un poco y van a abrir un poco lo que vendría siendo a la plataforma. Y todos van a poder entrar a ver contenido gratis. Simplemente van a tener que apoyarnos con algunas cositas. Así que, bueno, cualquier cosa estén muy pendientes. Les dejo por acá el tweet de Game Street. Y síganme, recuerden, con el código Adrián Piedra. Tiene un 20% de descuento gratis. Así que este es el deck. Muy chido. Nos vemos en la siguiente, chicos. Coméntenme por aquí abajo, pues, que piensan si les funcionó. Ay, güey. Si les funcionó o no. O qué deck les gustaría ver. Qué deck les gustaría que le trajera. Así que, bueno, esto nos vemos en la siguiente, chicos. Peloncito fuera. Adiós.